bienvenidos al módulo marketing estratégico parte del mba en la universidad de las américas de qué vamos a hablar en este módulo vamos a hablar de la importancia del marketing dentro del entorno empresarial cómo impacta la rentabilidad y cómo mediante la innovación y manejo de nuevos modelos de negocio podemos generar rentabilidad y beneficios tanto para clientes como para nuestras marcas básicamente vamos a abordar seis módulos arrancando con procesos de innovación dentro de marketing aplicables al modelo de negocio aquí vamos a desarrollar el modelo del business model canvas para comenzar a enfocar y poner al cliente en el centro de la organización de la planificación de nuestras acciones vamos a avanzar al módulo 2 en el día 2 donde hablaremos de valoración de clientes y satisfacción aquí vamos a conocer el proceso para diseñar relaciones de mediano y largo plazo con nuestros clientes el cálculo de lifetime value de grupos de clientes y segmentos y el impacto que tiene la satisfacción de clientes dentro de la rentabilidad de la empresa esto marca el paso siguiente que mediante el análisis de situación interno y de entorno externo alineamos todos los recursos con los que cuenta la empresa y la situación que nos presentan todos los factores externos para diseñar nuestra estrategia de marketing dentro de la estrategia de marketing vamos a iniciar con el análisis de branding desarrollo de la marca producto servicios y oferta de valor que vamos a presentar al mercado específico con esta oferta de valor vamos a diseñar la estrategia de precios para diferentes mercados y medios aquí comenzaremos a analizar mercados digitales medios digitales y clientes on y offline de igual forma con la distribución considerando un entorno omnicanal finalmente trabajaremos sobre acciones de comunicación y estrategia de contacto con clientes teniendo al digital como centro de diseño de la comunicación desde donde nacerá toda la estrategia de contacto con clientes y la estrategia posterior de medios tradicionales directos btl y lógicamente digitales el programa cierra con el armado y planificación de la estrategia de marketing plasmada en un plan de marketing estratégico mi nombre es juan pablo del alcázar va a ser un gusto trabajar con ustedes de estas seis sesiones que de seguro van estar llenas de aprendizaje y grandes momentos para todos muchas gracias y bienvenidos